Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal de Mentor y Trading y hoy os traigo una cosa que la verdad que cuando la he descubierto me ha dejado bastante perplejo, la verdad. Pero bueno, hay veces que las cosas pasan y ya está. Yo me limito exclusivamente a transmitiros una información de una cosa que he descubierto esta mañana repasando vídeos antiguos, grabaciones antiguas, antiguas por así decirlo, respecto a IAM y me he encontrado con la sorpresa que en el famoso evento que hicieron online la gente de IAM los días 3 y 4 de abril, el fin de semana del 3 y 4 de abril, pues el del 4 de abril del día domingo el primer invitado al cual pues dio su charla, pues fue el señor Frédéric Ferrer Bargalló, ¿vale? Es este señor de aquí, ¿vale? El señor Frédéric Ferrer Bargalló, que como veréis en el siguiente vídeo hizo su presentación, ¿vale? Explicando cómo había entrado él en IAM y todas estas películas, ¿vale? Pero más allá de eso, lo que a mí me ha sorprendido es que este señor, tal y como habéis visto en el título del vídeo es un funcionario público. Es un funcionario público. Como siempre, os dejaré en la descripción del vídeo el enlace para que veáis, lo que estáis viendo ahora es el diario oficial de la Generalitat que vendría a ser el equivalente para que nos entendamos al boletín oficial del Estado de España, el BOE Pues esto es un poquito lo mismo, pero a nivel autonómico, ¿vale? Pues en el sumario del diario oficial de la Generalitat de Cataluña con fecha 4 de julio de 2018 Si nos vamos al departamento de interior Vamos a ver si lo encuentro aquí Nos encontramos Con esta sorpresa Departamento de interior, resolución de interior 1480 barra 2018 del 29 de junio De cese del señor Frédéric Ferrer Vargas Lló como subdirector general de administración y servicios de la Dirección General de la Policía De los Mossos de Escuadra Este señor ha ostentado este cargo Desde el año 2008 hasta el año 2018 Y hasta donde yo sea, hasta donde me he podido informar Continúa siendo funcionario público Lo que pasa que ahora está en el Servicio Catalán de Tránsito El Servicio Catalán de Tránsito en Tarragona ¿Vale? Según mis informaciones ¿De acuerdo? Así que bueno, os dejo el vídeo donde sale el señor Frédéric Ferrer El día 4 de abril de 2021 Pues explicando un poquito cuál es su experiencia Yo, ya os digo, me he limitado a... Una vez he descubierto esto, me he dado cuenta de esto Yo simplemente hago pública y notoria esta noticia Por si a alguien le puede interesar Y evidentemente darle la correspondiente oportunidad De dar la contrapartida al señor Frédéric Ferrer Vargas Lló Si quiere hablar conmigo y quiere que hagamos un Zoom Como con cualquiera de vosotros Yo estoy abierto a hablar con cualquiera ¿De acuerdo? Pero me parece a mí, ya a nivel personal Y esto es una opinión mía Me parece bastante fuerte que una persona Que sea un funcionario público Y que además haya ostentado un cargo Pues bueno, de cierta relevancia Este señor era Subdirector General de Administración Y Servicios de la Dirección General de la Policía ¿Vale? Pues me parece increíble que este señor Esté promoviendo este tipo de empresas Él, como veréis en el vídeo de a continuación Dice que lleva como unos 4 años dentro de AYAM Es decir, que lleva desde el 2017 Es decir, que ostentaba este cargo Como Subdirector General de Administración Y Servicios de la Dirección General de la Policía Hasta el 2018 Con lo cual, él empezó en AYAM Que estaba todavía ostentando este cargo Así que, bueno Dejadme en los comentarios lo que opináis Y aquí queda dicho todo Os dejo con el vídeo de la presentación Donde el señor Frédéric Ferrer Pues explica lo que es para el AYAM Y cómo entró y demás ¿De acuerdo? Un saludo ¡Chao! Ahí está Tenemos a Frédéric por aquí Conectado Y quiero presentaros Frédéric, ¿me oyes? Me oyes perfectamente Me oyes perfectamente Quiero presentaros a Frédéric Ferrer Él va a estar compartiendo un poquito Qué experiencia Cómo conoció la plataforma Cómo ha podido aprovecharla De qué manera Si él considera que en una edad Pues un poquito más, digamos De padre Más que de chavales Como suele ser el gran porcentaje Si se puede aprovechar esto Y de qué manera Entonces, para no quitarle más tiempo Frédéric Voy a pasarte co-anfitrión Para que puedas ponerte En la cámara Confírmame Te hago ahora mismo co-anfitrión En el nombre del Padre Iglesia del Espíritu Santo Ahora co-anfitrión Deberías... Ahí estamos Hola, buenas tardes Muchas gracias Mario Por tus palabras Y de volver a verte Y escucharte ¿No? Me hace mucho gusto Darte paso Frédéric Y agradecerte Que me dejara dormir En tu casa En 2019 Nunca olvidaré Se duerme muy bien Las puertas abiertas Te dejo con todo Frédéric Muchas gracias por tu tiempo Gracias Bueno, yo estoy muy agradecido Muy feliz Y agradecido Por estar aquí otra vez ¿No? Yo me siento muy cómodo Muy fresco Muy bien en este proyecto ¿No? Y tengo que dar las gracias También a la organización Que a las personas Que han organizado este evento Porque ha sido magnífico Ayer se pudieron conocer Pues como ha dicho Mario Todas las herramientas O parte de las herramientas Muy importantes Que tiene el proyecto Y agradecer también Bueno A mi equipo Más directo ¿No? A mi... A Quantum Team ¿No? Que es un movimiento Extraordinario Que ha surgido Por las manos De De Albert Sancho Y de Y de Y que está Creciendo Creciendo Con buenos educadores También Y la verdad es que Yo estoy muy emocionado Y muy contento Con este proyecto Porque para mí No es un proyecto De 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 Network Marketing No es un proyecto De Trading No es un proyecto De De Dropshipping No es un proyecto De lo que queráis De todos los productos O herramientas Que dispone Esta academia Para mí Es un proyecto De formación Y de crecimiento Personal De transformación Es un proyecto En definitiva Un proyecto De vida Así es como lo veo yo Y pienso Que todas las personas Tengan la edad Que tengan Pueden emprender Algo Que les dé crecimiento La vida Es para Crecer Estamos en construcción En modo construcción Toda la vida Y Con esto Quiero Bueno Supongo que Primero Perdón Yo me llamo Frederic Ferrer Lo ha dicho Mario Pero Yo vengo Pues de un mundo Muy tradicional Tengo una edad Mario Ha dicho La mayoría De los emprendedores Que hay Son jóvenes Yo tengo Quizás Y por eso estoy aquí Para Para demostrar Que no necesariamente Tienes que ser joven Para ser un emprendedor Y por lo tanto Y así es Y así es Y lo confirmo Y Bueno En principio Yo Vengo de la era Industrial Esa era Que Bueno Que yo creo Que ha quedado Atrás Porque el mundo Está Está cambiando En una evolución Continua Y Las personas Tienen que Más que adaptarse A este cambio Tienen que ser Visionarios Del cambio Porque las oportunidades Nacen De esa visión Que uno tiene Que uno ve Antes que la mayoría En los cambios Y este proyecto Este proyecto Precisamente Te da Esto Te da La posibilidad De tú Adaptarte No Sino Adelantarte Al cambio Un cambio inminente Un cambio que está ahí Continuo Y que además Ha estado afectado Por una pandemia Que lo único Que ha provocado Es que el mundo No está preparado La mayoría No están preparados Para estos cambios Ni la ven Ni lo ven Y tendrán que Aceptar En su momento Que tendrán que Aceptar Amoldarse A esto Nosotros ¿Qué hacemos? Nosotros En este proyecto Tenemos la oportunidad Yo así lo veo Y por eso soy testimonio Hoy Tenemos la oportunidad De Ver la transformación A través de nuestra Transformación personal Pero Pioneros Pioneros Del cambio Pioneros De la oportunidad Pioneros De poder encontrar Un camino En el cual Aprovechamos Precisamente Este Este momento ¿No? Es el momento No hay un momento Después No hay tiempo Para esperar Y es así Como yo lo veo ¿No? Entonces Bueno Yo Como Quisiera decir Que yo llevo Cuatro años Que conozco El proyecto Cuatro años Que estoy En IAM Master Academy Y puedo explicar Que el proyecto No es el mismo De hace cuatro años No tiene nada que ver Supongo que Alguien más Lo va a decir Pero sí Que lo he vivido Y os puedo asegurar Una cosa El proyecto Está también En evolución Continua En transformación Con las nuevas Tecnologías Evidentemente Continua Y a este proyecto Precisamente Lo que te da Es una formación Continua Ahí está la clave Tú no aprendes De un seminario Tú no aprendes De un curso Tú estás En una academia Que puedes quedarte El tiempo Que haga falta Porque no solo Vas a aprender Sino que vas a ganar Con lo que aprendes Ganas Mientras aprendes Y eso Es que Hay que verlo El que lo entiende Y lo ve Bueno Se da cuenta De que es algo Increíble Algo que si Se te presenta Algo que si Lo conoces Ya puedes agradecer A quien te lo ha presentado Porque realmente 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 Te ha dado Una oportunidad De oro Una oportunidad Para cambiar Porque muchas de las personas Aquí Supongo Y lo agradezco No lo he dicho antes Pero sí que Mi agradecimiento A todas las personas Invitadas Que están aquí presentes Porque sí que puedo decir Que estas personas Están en un momento Increíble De poder conocer Este proyecto Y poder Emprender Con las personas Que ya lo estamos haciendo Y poder conseguir Esa transformación Que quieren Porque están aquí Porque no están conformes Con lo que tienen Porque quieren más Porque quieren más En la vida Ser más Más persona Más independiente ¿Verdad? Y por eso están aquí Porque dicen Bueno, vamos a ver No se trata Este proyecto no trata De hacer dinero De hoy para mañana Eso El dinero fácil No es Es el camino El que cree Que es el camino Va equivocado Aquí Necesitas tú Transformar Tu mente Transformar Tu mente Entender Que pasas De una situación A otra situación Y eso requiere Una formación No solo en habilidades Sino en una formación Personal En una formación Que te va a transportar Desde la visión De empleado De tener un sueldo O tener un trabajo Porque tienes que hacer algo Para vivir O sobrevivir ¿No? Y llevarte A una posición De emprendedor De visionario De empresario Y esa es otra visión Aquí ves las cosas Ya de otra forma Pero eso tampoco Es del día De hoy para mañana Esto lleva un tiempo Dos Tres Cuatro Cinco años Y esa transformación Es la que te va a llevar Aquí A entender Las habilidades Que tú estás aprendiendo Yo no lo veía así Yo empecé Con un portafolio Que lo tenía Bueno pues Tengo un portafolio De hace tres años Pero ¿Qué hice? Comprar unas monedas concretas Ahí estaba Y ni me preocupaba Ni sabía Qué proyecto había Detrás Ni la capitalización De mercado De ese proyecto De esa criptomoneda Porque ahora Básicamente A pesar de que He estudiado Otras Digamos Otras habilidades Sí que puedo decir Que estoy más centrado Pues en el holding En el trading Que me va a llevar Pues a poder Con las ganancias Con los beneficios De ese trading Poder alimentar Ese portafolio ¿No? Para inversiones largas Con proyectos Más estables Más estables Con proyectos Más fuertes Más seguros ¿No? En el sentido De proyección De inversión A largo plazo ¿No? Y ese Es Y eso es Lo que yo estoy Haciendo en estos momentos ¿No? Aprovechando Las criptomonedas Aprovechando Perdón Que es que está Voy a silenciar Y aprovechando Pues eso Las herramientas Hay diversidad Cada cual Puede adaptarse A lo que mejor Le vaya Para poder Desarrollarse Para poder crecer Es que Es algo increíble Y no solo Tienes una escuela Tienes un equipo Tienes No sé Comunicación constante Con las personas De ese equipo De otros Con los Digamos Con no sé Con el telegram Con el whatsapp ¿No? Y a través Siempre tienes una comunicación Nunca estás solo Eso sí Tú tienes que ser responsable De que tú tomas una decisión Cuando entras aquí Y cuando has tomado Esta decisión Entonces tienes ya Que Caminar para adelante Con toda tu responsabilidad Pueden ayudarte Los demás Te tienen Te quieren ayudar Como tú querrás Y lo harás Para otras personas Que van a entrar Después de ti Pero Tú tienes que ser responsable Responsable en ti Y responsable Con el equipo Que tú estás creando Con las personas En las cuales Tú le estás Diciendo Que aquí tienen Una oportunidad Porque tú la ves Porque funciona Porque hay resultados Y eso es Algo Bueno De De sentido común No tú tienes Que ser responsable Con lo que tú estás haciendo Y para esto Yo os quería decir algo Es muy importante Y esto es un evento ¿No? Es muy importante Asistir a esos eventos Porque a veces Las personas pueden pensar Es que yo He ido a varios eventos Y es que siempre Se está diciendo lo mismo O Me parece muy repetido Yo no lo entiendo Cuando se dice eso No lo puedo entender ¿Cómo que repetido? Si precisamente En los eventos Es cuando una persona Conoce a otras personas Cuando la suma De las vibraciones Que hay en esta sala Son las que te hacen Subir el nivel de energía Te potencian Te hacen Coger confianza Con ti mismo Te hacen Sentirte Más seguro Más confiable En que tú Puedes también En que lo que están haciendo Si ellos han llegado Si están en la tarima Tú también puedes estar allí Solo tienes que proponértelo Y te das cuenta de eso ¿No? De los avances De los progresos De la grandeza Que tiene ese proyecto Y esto Solo se consigue Solo se consigue No digo solo Pero El paso más importante Son los eventos Yo puedo decir Perfectamente Que si creo Firmemente En este proyecto Ha sido Por los eventos Que he asistido En Las Vegas En Dallas En Londres En Málaga En Valencia En Barcelona Etcétera Etcétera ¿No? Y también Por los mentores Porque Siempre A pesar de la escuela De que tienes Grandes formadores Ayer Vimos a Arelis Por ejemplo Y no quiero decir nombres Vamos a ver otros Vamos a ver a Dani Perán Una transformación Un chico increíble Vamos a ver Ángel Daro Mi asesor Tengo que decirlo Ángel Daro Es mi mentor Y asesor financiero En el mundo De las criptomonedas Mi portafolio Crece De una forma abismal Gracias a que A ser yo Enseñable Lo primero A escuchar A aprender A saber Qué es lo que yo estoy haciendo ¿No? Y finalmente No quiero ser tampoco No me quiero alargar mucho Porque tampoco hay mucho tiempo Solo os quería mencionar También En eso de los mentores Bueno Para mí No lo he dicho Pero mi hijo Albert Ferrer Es una inspiración Es una inspiración Para mí Un mentor Tengo que agradecer también A Valeria Dillon Todo lo que ha hecho por mí Tengo que agradecer A otras personas No quiero nombrar muchos Pero también a los audios Los vídeos Los libros Los seminarios Estuve en dos seminarios Muy importantes para mí El del Network Marketing Derek Ward En Las Vegas En el cual conocí A una persona Que había leído un libro 21 leyes para el liderazgo John C. Maxwell Que estuvo allí Y aprendí Es que a veces Los eventos Una sola frase Un comentario Te queda marcado Para toda la vida Y ahí aprendí Una cosa muy importante Y eso Viene ligado Aprendí De John C. Maxwell He aprendido mucho Pero sí que os puedo decir Para no alargarme Que lo más importante Que aprendí En aquel evento Y que me quedé grabado Es que tú puedes Tener una meta Tú puedes tener una meta Mejor dicho Tienes que ponerte metas Tienes que tener Objetivos claros ¿Qué quieres ser? ¿Por qué haces esto? Y hay gente Que se preocupa más ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando Si tú Tienes muy claro Qué quieres De tu vida Qué quieres que sea De tu vida Tú tienes muy claro Que tienes que ponerte metas Pero metas Definidas Metas concretas Y enfocar Tu actividad Diaria Hacia esas metas Hay personas que dirán No, es que yo no tengo tiempo Y luego Debería preguntarse ¿En qué Consumes Tu tiempo Diario? ¿A dónde te lleva Todas las horas del día A que tú dedicas? ¿Te lleva A la persona Que tú quieres ser? Por tanto Tienes que establecer Prioridades Y valorar mucho El tiempo Porque el tiempo Es el activo Es el activo Más Valuoso Que existe Y os lo digo yo A mi edad Porque yo sé Que el tiempo Pasa muy deprisa Y las personas Que piensan Que ahora son jóvenes Que sois la mayoría Que pensáis Que sois jóvenes Y que el tiempo Que os queda Toda una vida Por delante No, no La vida es hoy Es hoy Y tenéis que aprovecharla Porque Emprender Se puede emprender A cualquier edad Y eso Es Os lo digo con todo Como testimonio De que así es posible Y John Simas Decía en aquel evento Cuando hayas alcanzado Esa meta Que te habías propuesto Tienes que fijarte Otra meta Tienes que subir A otro nivel Y trabajar Y enfocarte Para llegar A esa meta Y cuando hayas Llegado a esa meta Otra Y así ¿Hasta cuándo? Hasta el fin De nuestros días Porque En el fondo La vida Lo he dicho al principio Es En estado de construcción Continuo La persona Que no Que se adaptó La persona Que no se transforma La persona Que no evoluciona La persona Que no va creciendo Que se cree Que todo lo ha hecho Yo me lo pregunté Me lo pregunté En mi despacho Una vez Me dije Frederic ¿Qué vas a hacer Dentro de 3 o 5 años? Porque esto Se va a acabar Te van a mandar A la clase pasiva Ya no vas a hacer nada Vas a ser Una persona Con una jubilación Sin nada más Que vas a ¿Qué vas a hacer? Comprar el periódico Y leerlo en un banco En el sol Ir a ver Ver la sagrada familia O lo que sea O las obras que sean A ver cómo van subiendo Yo no quería eso Y entonces dije Si tú no quieres esto Espabílate ahora Porque si Dentro de 3 o 5 años No vas a estar Conforme Con lo que ya sabes Que te espera Espabílate Así lo hice Y lo pensé Y entonces fue Que aun estando En Ayam Cuando hice esa pregunta Ya estaba en Ayam Pero yo Ayam lo veía más Como ayudar a mi hijo Verlo de otra forma Es cuando me dije ¿Y qué quieres hacer? Y digo Pues lo que me gusta Porque esto de Ayam Cada vez me engancha más Me gusta Y lo tomé primero Como algo que me hacía feliz Que me hacía Pero luego Esta felicidad Esta Digamos Esta satisfacción Y estoy muy emocionado Y Sí, sí Es verdad Lo mantengo todavía hoy Pero Con más compromiso que nunca Porque me siento responsable De mí Y de otras personas Y si hoy estoy aquí Es para poder ayudar Hacer entender Que este es un proyecto de vida Del siglo XXI De donde estamos De la era digital Olvidémonos ya De la era industrial Porque las empresas O se transforman O mueren O las personas O se transforman O mueren Y quiero acabar Porque el tiempo veo que se agota Quiero acabar Pues dando respuesta A la pregunta De mi exposición De mi testimonio La pregunta era Hay edad para entender Y yo la voy a responder Con otra pregunta Con una pregunta Que me gustaría Que la pensarais Que reflexionarais Y que os la respondierais Vosotras Vosotros Y la pregunta es Hay edad para vivir Nada más Muchas gracias Encantado de estar aquí Una vez más Con ese gran equipo IAM Os quiero Os quiero mucho Y de verdad Nos vemos En otra llamada Muchas gracias Muchas gracias De verdad Gracias Gracias Gracias